Para mis amigos Ivana y Diego, con mucho cariño, lo dice Nico Martínez Que linda que es usted, me tienta, edad de merecer, con experiencia Me arrodillo a sus pies, y quiero ser de usted, esclavo de su pie, amante, perro fiel Hermosa es la mujer, a los cuarenta, su edad de madurez, su inteligencia Usted tiene el valor, y yo la tentación, de amarla sin piedad, de darle lo mejor Usted tiene el amor de madrugadas, que puede destrozar mi piel, mi almohada Mi loca pasión, no es nada Usted es la mujer, no hay otra como usted, ni compararla Yo la quiero a usted, yo la quiero a usted Para mi amigo Diego Pepe, y la gente de Búfalo, en Concepción Que linda que se ve, por las mañanas, el espejo habla bien, en su mirada Desperta en el amor, calienta como el sol, su cuerpo es un volcán Cuarenta no está el mar, el tiempo se detuvo en sus manos Las noches y el placer, no hicieron daño Son figuras da igual, se nota al caminar Los años para usted, nunca pasaron Usted tiene el amor de madrugadas Que puede destrozar mi piel, mi almohada Mi loca pasión, no es nada Usted es la mujer, no hay otra como usted, ni compararla Yo la quiero a usted Yo la quiero a usted Usted es la mujer, no hay otra como usted, ni compararla Yo la quiero a usted Yo la quiero a usted Yo la quiero a usted Yo la quiero a usted